Un año más no podremos disfrutar de los pasos de Semana Santa... ...y toca reinventarse para no perder las tradiciones. A través de imágenes podrán vivir la Semana de Pasión... ...los vecinos del barrio de San Bartolomé en la capital murciana. Esta iniciativa surge de la Junta de Vecinos del Barrio... ...conjuntamente con la Asociación de Comerciantes de la Calle de Jabonería. De cara a las fiestas de primavera no teníamos nada previsto... ...pero bueno, pensamos que a lo mejor hacer conciliar las tradiciones... ...la Semana Santa con este intento puesto en valor del pequeño comercio... ...que podía ser una opción. Y como ellos tienen, los comercios tienen esos sistemas... ...donde ellos anuncian sus cosas, pues el nombre de la tienda, sus ofertas... ...pensamos en utilizarlo como un soporte para una exposición al aire libre. Este año no se pueden realizar procesiones ni eventos... ...que congreguen a una gran cantidad de personas... ...de esta forma, con una exposición al aire libre... ...se encuentra la solución y se potencia además... ...el comercio de proximidad de una calle tan emblemática como esta. Intentamos atraer gente, ¿vale?, y ya que no va a haber profesiones... ...ni va a haber nada esta Semana Santa... ...pues bueno, ha sido una forma de sacar un poco los santos a la calle, ¿sabes? A la gente le gusta mucho la Semana Santa y bueno, nosotros también la vivimos... ...y queremos que la gente venga a nuestra calle, entonces bueno. Y esto era una solución idónea, porque poníamos en valor las dos cofradillas del barrio... ...esto es San Bartolomé, estas son Servitas y Santo Sepulcro... ...son las que salen en la procesión de Bienes Santo por la noche... ...y entonces era un rasgo identitario, propio del barrio... ...favorecía el pequeño comercio y daba un poco de ambiente Semana Santero... ...que para los cofrades, pues que están un poco huérfanos de actividades... ...pues yo creo que era una opción muy buena. Un recorrido por las cofradillas del Santo Sepulcro... ...y de Servitas de María Santísima de las Angustias... ...que se podrá disfrutar durante toda la Semana Santa. ¡Gracias!